Hey que onda gente como están aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. Esta semana AMC liberó un montón de contenido promocional tanto en imágenes y video y sacó bastante información de ya lo último de The Walking Dead, la parte final. Además hubo un evento de AMC a mitad de semana donde hablaron de su catálogo de series y donde obviamente estuvo The Walking Dead. Algunos pequeños detalles de la serie de Ricky Michonne, la de Daryl, se confirma el estreno para el capítulo 24 y varias cosas más estaremos hablando en este último video de información que voy a subir antes del estreno del 11x17 y 11x18 que de hecho ya está a 3 minutos al este domingo. Para los que no tienen ni idea que solo regresan cada vez que se estrenan los capítulos y no saben dónde y cómo verla ahora con los cambios de plataforma que hizo AMC en este video se los explico, va a estar abajo en la caja de comentarios. Una de las publicaciones que arrojó AMC esta semana fue una pregunta que hizo los fanáticos con el título ¿Qué significan estos objetos para ti? Mostraban la ballesta de Daryl, los pepinillos de la temporada 7 de Eugene y lo más importante el helicóptero del CRM por lo que yo les dejo la pregunta, a solo días de que se ha liberado el 11x17 ¿Será acaso que con esta imagen del helicóptero más importante del CRM ya que a pesar de que hemos visto varios tanto en Fear como en War Beyond pero este particularmente se trata del que se llevó a Rick? ¿Creen que sea una pista que dejó AMC tratando de decir que habrá una aparición de Rick? ¿El CRM ya es un hecho que va a aparecer? ¿No porque lo hayan revelado sino porque la trama lo va a requerir? ¿Estos últimos 8 capítulos son el momento justo en que debe hacer su aparición el CRM nuevamente en The Walking Dead? Hace tiempo les arrojó una pregunta en la pestaña de comunidad de si creían que Rick aparecería o no para el final el capítulo 24 y por lo que vi muchos están convencidos de que si iba a aparecer yo opino igual, más allá de que se lo colocan para homenajear el final de The Walking Dead o porque los fanáticos lo piden lo digo especialmente porque en los últimos días de rodaje Andrew Lincoln curiosamente después de tantos años había vuelto a Atlanta donde grabaron The Walking Dead coincidencia, no lo creo además ahora IMC ha confirmado que el capítulo 24 sale el 20 de noviembre para todo el mundo no habrá estreno anticipado en uno de los últimos videos lo hablamos aunque no había nada confirmado para ese entonces pero por lo que analizamos ahí se veía venir que eso planeaba AMC pues ahora justamente esta semana lo confirman 20 de noviembre y más allá de que sea el final de The Walking Dead será la fecha límite donde se va a revelar si Rick Grimes vuelve a aparecer después de poco más de 4 años que lo vimos en el 9x5 espero que si AMC tomó la gran decisión de volverlo a colocar en la serie principal como una última escena lo hayan hecho de la mejor manera posible que hagan explotar a los fanáticos y no una alucinación, recuerdo o flashback no hayan tomado la salida fácil con tal de colocar a Rick en pocas palabras un regreso épico que impacte y que seguramente puede dejar con muchas dudas así que será el 20 de noviembre para todo el mundo además se está buscando que se reúna la mayor cantidad de actores que colaboraron en la serie principal ya sea personajes secundarios o incluso terciarios para transmitir el capítulo 24 totalmente en vivo pero bueno gente al parecer AMC ya empieza a dejar algunas pistas de Rick Grimes y si quieren sacar el capítulo 24 para todo el mundo el mismo día puede ser que también sea con la intención de no revelar un gran spoiler antes y hablemos ahora de los títulos se habían revelado hasta el capítulo 21 que si quieren saber cuál es el nombre de cada uno véanse este vídeo ahí lo analizamos por partes pero faltaba el 22, 23 y 24 pues AMC ya los ha revelado el capítulo 21 se llama Fe el 23 Familia y el 24 el más polémico Descansa en Paz que ese Descansa en Paz es sinónimo de muerte bueno empecemos con el 22 es un título que a primeras da la impresión que es puramente simbólico supongo que en este punto los problemas serán tan grandes que van a tener la horda de walkers tocándoles la puerta y no les va a quedar que encomendarse a la esperanza puede ser que en este capítulo 22 se dé todo lo que vimos en el tráiler incluso ya hasta pudo haber aparecido el CRM capítulo 23 Familia igual que el anterior es un título más metafórico habla de la unión de grupo puede ser un capítulo donde se junte a la mayor cantidad de personajes posibles en una sola escena ya que tengan en cuenta que estos personajes no volverán a reunirse a no ser hasta la batalla que haya con el CRM pero no sabemos cuándo va a llegar a pasar eso y qué actores puedan rescatar para ese tiempo capítulo 24 descansa en paz la verdad si hubiera dependido de mí y sé que va a aparecer Rick yo le pongo otro título referente a Rick regreso, reencuentro o algo así y obviamente no lo revelo hasta su estreno para mantener la incertidumbre pero AMC lo hizo de esta forma descansa en paz como les dije hace un momento esto es sinónimo de muerte puede estar refiriéndose a dos cosas la primera que muere un personaje con peso que no va a pasar porque tanto Daryl, Negan y Maggie van a tener su propia serie de televisión la única que muera y que le veo sentido que le hayan puesto ese título sería por la muerte de Carol ahí sí cuadraría perfectamente descansa en paz porque fue un personaje muy importante en todo The Walking Dead uno de los personajes que estuvo desde la temporada 1 todos conocemos el peso argumental que tuvo Carol en la historia así que esa sería la única razón para que tenga ese título tan fuerte de descansa en paz claro en dado caso de que si muera algún personaje con peso y en especial lo más importante descansa en paz es el nombre del último volumen del cómic de Kirman que para los que ya lo leyeron que salió hace años saben que ahí pasa la muerte de Rick Sebastián el hijo de Pamela lo mata de una manera muy tonta pero lo mata así que el descansa en paz estaría dirigido directamente a la muerte de Rick es por eso que da para pesar mucho que AMC va a terminar adaptando esa parte de Rick y Sebastián que la única con quien lo podrían hacer sería a Carol que es lo más cercano para reemplazar a Rick que cuando AMC copia un nombre del cómic de Kirman a la serie de televisión lo adaptan lo más fiel posible ejemplos claros lo hay como No Way Out fue casi igual al cómic Carl le dispara en el ojo muere Jessie Rick le corta la mano y otro más reciente con Negan y Alpha que le corta la cabeza situaciones que son llevadas directamente del cómic de Kirman pero no creo que AMC se atreva a matar a Carol yo pienso que AMC hoy en día tiene la cabeza como meterla nuevamente en una serie de televisión además lo hablamos recientemente Norman Reedus tras las críticas de que Melissa McBride no iba a estar en su serie de Europa con la variante Walker salió a decir que el próximo año van a callar bocas a los que criticaron eso lo que me da a entender es que falta una serie más por revelarse y que correspondería a Carol o la segunda razón de ese título que creo que es lo que va a terminar siendo igual que el 22 y 23 un título puramente simbólico pero más profundo The Walking Dead siempre fue de muerte el mismo nombre lo es Los Muertos Vivientes Descanse en Paz se estaría refiriendo a que la serie principal ha muerto terminó jugando también ahí con las palabras a eso pienso que se estaría refiriendo Descanse en Paz y claro también haciendo homenaje al último volumen del cómic de Kirman simplemente homenaje sin llegar a adaptar al personaje que mate Sebastián porque opciones ya no hay en este momento de la historia pero que piensan de cada título tiene alguna idea en especial con fe familia y sobre todo descansa en paz bien hablando ahora de otros temas aunque no desviándonos por completo de todo esto del capítulo 24 que relaciona a Rey y a Daryl pues EMC en su evento de esta semana reveló pequeños detalles de las nuevas series confirmaron que durante todo el rodaje que se va a realizar en este 2022 y parte del 2023 en la serie de Rick Michonne y la de Daryl van a tener de nombre clave Project de esta forma The Walking Dead Daryl Dixon Project The Walking Dead Rick Michonne Project lo pueden hacer de esta manera por puro protocolo en clave como la de Niga Nimagi que EMC antes de confirmar el oficial de The Walking Dead Dead City tuvo como 3 el último Heist of the Dead o será acaso que estén ocultando algo que pueda revelar alguno de estos dos títulos que yo pienso que estas dos las pueden conectar más adelante porque muy probablemente la historia del CRM y la variante Walker tengan mucho que ver habla un poco más de la serie de Rick Michonne va a estar ambientada en un lugar que nunca hemos visto obviamente será una historia épica de amor todo lo contrario a la de Niga Nimagi comparando lo que también será épica pero la gran diferencia de la otra que será de amor esta será de odio también obviamente la relación de Niga Nimagi es cruda por lo de Glenn y que las tres van a ser completamente diferentes a lo que hemos visto anteriormente en Fury y War Beyond aunque mucho mejor ya que estas van a estar protagonizadas directamente por personajes principales bien pasando ahora a otro tema fueron liberadas algunas imágenes de la serie de Niga Nimagi salió una de cada personaje creo que deben formar parte de algún teaser quizá antes de terminar el año revelen algún tráiler porque si sale en febrero que lo más probable es que sí pues saquen algo para este 2022 y ya por último se liberaron los primeros minutos del 11 por 17 va de Lance persiguiendo a Daryl y Maggie ellos están parece que dentro de una casa matando a algunos walkers cuando llega Lance con los soldados de la Commonwealth además de que ya creó todo un problema con Negan y su grupo ahora lo hizo con la gente de Alexandria tomando todas las comunidades así que matando a Daryl y Maggie evita una posible conspiración y problemas directos con Pamela y bueno gente hasta aquí la vamos a dejar salió un teaser que AMC lo vendió como un tráiler pero simplemente fue un teaser conceptual donde mostró más de lo que ya hemos visto en el tráiler de la Comic Con y Promos así que The Walking Dead regresa este domingo por la noche con el capítulo 17 y 18 dependiendo de qué servicio tenga cada uno AMC más Star más o AMC normal saludos para Jorge Castruita Benjamín Pacheco Kevin Fernández un enorme saludo para cada uno espero que se la estén pasando excelente así que por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver el video!